Nuestro estilo de vida condiciona nuestra salud y la forma en que hacemos frente a la enfermedad, también frente a la COVID-19. El estilo de vida y el estado de salud previo de las personas condicionan sobremanera el pronóstico de la enfermedad. Personas con enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, las personas que son fumadores, son por tanto personas que tienen más riesgo de enfermar y de sufrir complicaciones si tienen este virus. Con el objetivo de contribuir a su mejora, el Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria acaba de publicar su guía básica para el cuidado del sistema inmune. La guía recoge de forma detallada y amena múltiples aspectos que pueden influir en que tengamos o no buena salud y las claves para mejorarla. Además de pautas para seguir una alimentación saludable y hacer ejercicio físico, se insiste también en otras cuestiones como el control del estrés o el sueño. Para lo que no está preparado el ser humano es para vivir en un continuo estrés crónico. En esto sí que es verdad, esto nos enferma, el estrés crónico nos enferma, hay que trabajar sobre él. Hay muchísimas estrategias para poder modular este estrés que sobre todo sobremanera en estas últimas semanas nos ha estado afectando a todos. Intentar dormir de noche, cenar pronto, apagar las pantallas un poquito antes de irnos a dormir, que ya no tengamos esos estímulos lumínicos que nos perjudican, fomentar un ambiente tranquilo de descanso. Otro aspecto también ligado a este último es dedicarle suficiente tiempo a dormir, nos hace falta dormir. La guía dedica también un apartado específico al ayuno y es que si se practica adecuadamente sus beneficios son múltiples. El ayuno es una herramienta que mejora en este aspecto la sensibilidad a la insulina, haciendo que disminuyan todos los marcadores inflamatorios, fortalece el sistema inmune. En procesos oncológicos, en muchísimos estudios dirigidos a que se sabe que limita el crecimiento de las células tumorales y hace por ejemplo que las quimioterapias sean más toleradas. Es decir, son muchísimos los beneficios del ayuno. La forma más sencilla de comenzar a practicar los ayunos es, por ejemplo, aquel que nos lleva a cenar poco y pronto y a desayunar un poco más tarde, ¿no? Habiendo transcurrido como mínimo 12 horas, un periodo de ayuno de 12 horas. Ese es un ayuno que todos podemos hacer. Los resultados de estas pautas, en algunos casos, pueden aparecer incluso a los pocos días de su puesta en práctica. Cualquiera de estos hábitos que estamos explicando, a los pocos días de empezar a instaurar o hacer cambios, el organismo va a notar un beneficio muy bueno y podremos seguir luego trabajando en ellos.